Recibe a Jesús. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 186, conociendo y viviendo la Palabra de Dios. En esta ocasión pues quiero animarte a que podamos iniciar a leer el Evangelio de Juan. Esta semana quisiera que pudiéramos analizar este hermoso Evangelio y bueno, este es el cuarto de los Evangelios, el último Evangelio, recordemos que significa Buenas Nuevas y pues fue escrito en el año 90 después de Cristo aproximadamente, es decir, que fue el último de los cuatro Evangelios en escribirse. Fue escrito por el apóstol Juan, que es el hermano de Jacobo y también pues es el que conocemos como el discípulo al que Jesús amaba. Y bueno, Juan fue un testigo ocular de todo lo que pues vivió Jesús, de su ministerio y es el más evangelístico de los cuatro Evangelios. Aunque pues la verdad es que es un tratado teológico, aun cuando al irlo leyendo, bueno, las palabras son tan sencillas, tan comprensibles, pero pues también conllevan una gran profundidad. Entonces pues es un libro muy hermoso, muy rico y enfatiza pues a Cristo pues como Dios mismo en forma humana. Es visto desde el primer capítulo como el Verbo, el Creador, el Yo Soy, lo menciona en varias ocasiones como el Cordero de Dios. Y su propósito pues es que las personas creamos en Jesús como el Salvador, como el Redentor de nuestras vidas y también que sigamos creyendo, los que ya creemos que sigamos creyendo, fortaleciendo nuestra fe. Hay un hermoso pasaje que está ahí en Juan 14, 6 que dice Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso pues es algo que es muy claro el mensaje de Jesucristo como el único medio a través del cual podemos nosotros alcanzar salvación y precisamente pues llegar a tener una plena comunión con el Padre. Y la pregunta que queremos precisamente contestarnos en esta semana es ¿Cómo puedo creer y seguir creyendo en Jesús? Si ya creo, bueno, ¿Cómo puedo seguir creyendo en Jesús y cómo puedo creer en Él? Pues en primer lugar el día de hoy quiero que hablemos precisamente de esto, es recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor para que entonces podamos ser hijos de Dios. Y esto pues quiero animarte a que hoy podamos leer los primeros cinco capítulos del Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver como mencioné hace un momento que Jesús es Dios Creador. Él vino a esta tierra, a este mundo en forma humana para resplandecer en medio de las tinieblas. Eso es algo hermoso que podemos ver y para que todos podamos creer en Él. Él, siendo Dios, viene a este mundo y está aquí para que nosotros simplemente pues creamos en Él, veamos cómo nos viene a alumbrar en la vida y para que tomemos la decisión. Dice ahí en Juan 1.12 Y quisiera repasar este versículo, dice Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le reciben, los que creen en su nombre, entonces les da la potestad, les da el poder de ser hijos de Dios. Esto quiere decir que no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que lo reciben en su corazón, aquellos que creen verdaderamente en su nombre, es que podemos llamarnos hijos de Dios. Solo entonces cuando le recibimos de todo corazón, y esto no por voluntad humana, no porque nosotros nos portemos bien, porque creamos que lo merecemos, porque hemos nacido de padres que fueron creyentes, no quiere decir que por eso seamos nosotros creyentes. Esta es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer en algún momento en nuestra vida. Solamente entonces nos convertimos en hijos de Dios. Y Él viene en ese momento a morar en nosotros, nosotros nacemos de nuevo. Algo que el Señor maneja también es que nosotros somos regenerados, y ahora nos convertimos precisamente por el Espíritu de Dios en hijos de Él. Entonces, esto es el gran mensaje que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Él conoce perfectamente quiénes somos, cómo somos. Él sabe todo lo que luchamos en nuestro interior, nuestros pecados, nuestras intenciones. Si cuando le buscamos lo hacemos con fe, con sinceridad, por eso no podemos engañar nosotros a Dios. Podemos tal vez decir que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos recibido, que nos hemos convertido. Podemos expresarlo, pero solamente Dios conoce si la decisión que hemos tomado ha sido sincera, ha sido auténtica en nuestro corazón. Porque Dios quiere que nosotros verdaderamente creamos en Él, que verdaderamente vivamos y tengamos una vida abundante, y que podamos nosotros tener también una vida eterna, que no nos perdamos, como también nos dice aquí en su palabra. Entonces, Él busca que cada uno de nosotros podamos tomar esta decisión de poder nacer de nuevo. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, fue en un momento muy crítico en mi vida, fue en un momento en donde estaba en plena adolescencia, con muchos conflictos, con muchas dudas, con muchas actitudes, comportamientos, reacciones, porque, bueno, también fue en un tiempo muy difícil en el que mis padres estaban viviendo una crisis tremenda matrimonial. Y bueno, pues esto a mí me conflictuaba mucho. Me convertí en un estudiante totalmente desobligado en muchas cosas. Me convertí en un hijo como tal vez muchos de nosotros hayamos sido en algún momento rebelde. Y el Señor vino en su misericordia a mi vida y con lazos de amor puso a las personas necesarias para hablarnos del Evangelio. Gracias a Dios y le doy la gloria a Dios porque Él puso a estas personas que tuvieron la paciencia de poder hablar conmigo, de poder animarme. Y bueno, fue a través de varias personas realmente que el Señor fue poniendo en el momento preciso para guiarme, para que yo pudiera tomar esta decisión. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando yo lo acepté, cuando yo me convertí en su hijo, cuando yo nací de nuevo, fue un momento muy especial. Fue un momento en verdad en el que Dios transformó mi corazón y Él me ha ayudado en muchas de las cosas, en muchas de las situaciones que yo en ese momento estaba viviendo. Pero a partir de ese momento hasta la fecha, el Señor está en mi corazón. El Señor me ha ayudado a tener victoria en muchas áreas de mi vida. Creo que el cambio más importante que he tenido a lo largo de mis 50 años de edad es precisamente haber tenido a Cristo en mi corazón. La diferencia que Él ha hecho cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, cuando la he tenido, por supuesto que he fallado, que he cometido errores aún teniendo a Cristo en mi corazón, pero el Señor siempre me ha sostenido, siempre me ha levantado, me ha ayudado y seguramente lo quiere hacer contigo. No te desanimes. Si has caído, el Señor quiere levantarte con lazos de amor. Él es nuestro Padre amoroso, que aun cuando no merecemos su amor, aun cuando no merecemos su perdón, Él siempre nos extiende esos brazos de amor para que nosotros volvamos a Él. Permítele que nazca en ti. Si no lo has hecho, bueno, quiero animarte a que en este momento tú le invites a Jesús a venir a tu corazón. Dile, Señor, ven, nace en mí. Quiero ser una nueva criatura en ti. Y bueno, pues como dice también en un pasaje, deja que Cristo sea exaltado en tu corazón y que tú mengues, que tú te hagas cada vez más humilde y a Él que sea exaltado en tu vida. Y entonces verás como Dios comienza a poner orden en tu vida, en tu corazón. Adóralo sinceramente, como dice también la palabra en estos primeros capítulos, en espíritu y en verdad. Con todo el deseo de tu corazón y también con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y permítele a Dios que Él empiece a hacer esa obra maravillosa que quiere hacer en ti. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.